¡Ay, que Vector me está pegando! Ya vamos, Miguel, ya vamos. De verdad, pobre Vector. Aunque seguro que algo habrá hecho. ¡Ay, payo, Vector! Danos tu máscara. Que somos aquí unos gitanos, venimos en grupo. No nos cabrees que si necesito te saca la navaja. ¡Míralo! Ya lo cabreaste. De verdad. Y ahí va. Zombies que te agarran y explotan como piñatas. Pues sí que ha cabreado gente el Vector aquí. ¡Madre! ¡Madre! Que aquí no salimos vivos. ¡Venga! ¡Abre quien! ¡Uy! Espera, primero la vida. Que si no... Somos cuatro y el Haunter para cargarse al Vector. ¡Abre quien se lo carga antes, entre todos! ¡No vale disparar! ¿Y que no se escapa? ¡Que se escapa! ¡Ni de coña, chaval! ¿Ande crees que va? ¡No huyas! ¡Y el golpe final! ¡¿Qué?! ¿Lo ha cortado en el aire? ¡Vamos, no jodas! ¡Que no gane! ¡Así ardas, Haunter! ¡No! ¡No!